La depresión que padecen algunas personas las lleva a quitarse la vida de las formas más insólitas, tal es el caso de una pareja que se suicidó y dejó un macabro mensaje para quien la encontrara. El pasado 17 de enero una pareja fue hallada muerta en una habitación de un hotel en Nueva York, Estados Unidos. David Koenig, de 33 años, y Ellen Omeara, de 30, ambos músicos, murieron por decisión propia, pero antes hicieron una nota para el servicio de limpieza que, supusieron, sería quien encontraría sus cuerpos. Al parecer la pareja tuvo la intención de no ocasionar pánico cuando fueran hallados pues colgaron en frente de la puerta una sábana que impedía ver sus cadáveres. Asimismo, se localizó una nota acompañada de 20 dólares, la cual decía lo siguiente. No mires detrás de la cortina. Estamos muertos. Esto es para ti. A pesar de la advertencia, una mucama ignoró el mensaje y corrió la cortina improvisada, detrás de ella descubrió a la pareja acostada boca arriba sobre la cama, con sus cabezas dentro de una bolsa transparente de plástico, de donde salían dos tubos de plástico conectados a un par de cilindros rojos. También precisó que la pareja dejó su testamento y que la nota no tenía más explicación sobre su muerte. Las autoridades calificaron el hecho como un suicidio planificado. ¡Suscríbete al canal!